Las visitas de verificación sanitaria se realizan con el fin de vigilar las condiciones de higiene de todos los establecimientos. Si el suyo llega a un verificador, le recomendamos no incurrir en prácticas irregulares como impedir el acceso a las distintas áreas para que sean verificadas, ofrecer beneficios a este para evitar que practique la visita o modifique el contenido del acta. Que las cosas se hagan bien, también depende de usted. Secretaría de Salud.